Buenas noches. Buenas noches. Se les agradece que estén a tiempo, de entremano. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Iglesias. Yo seré su guía. Para este módulo, pueden llamarme señor Iglesias, teacher, coach, como ustedes deseen. Yo tengo una, digamos, regla y es que doy tres minutos por el momento, debido a las climas de los últimos meses, para que puedan conectarse a los demás. Pero las personas que se conectan a tiempo, me gusta ser, pues, equitativo, pues, tomar una molestia para conectarse temprano. Les doy un premio. ¿Cuál es el premio? Siempre les doy un avance, un apoyo de los próximos temas. Ahora bien, son las ocho. Vamos a dar esos tres minutos para que sus compañeros se unan. Y para mientras, iremos conociéndonos un poco. ¿Les parece bien? Bueno, perfecto. Como les dije, desde hace un momento, me gusta hacer el gusto. Permítanme un momentito. Solo quiero terminar. Perfecto. Muy bien, chicos. Si ya pueden ver, hoy de eso se va a tratar la clase. Hoy nos vamos a conocer los unos a los otros. ¿De qué manera? Bueno, vamos a aprender un poco de cómo introducirnos a nosotros mismos usando el verbo to be. Existe algo llamado simple present. Y hoy vamos a aprender sobre él. Pero esa es solo parte de eso. ¿Qué vamos a ver en la segunda media hora o los últimos minutos? Vamos a ver los posesivos. O, mejor dicho, los pronouns. Vamos a aprender cuáles son los pronouns y cuáles son los posibles de esos pronouns también. Estos se llaman posesivos. Buenas noches. ¿Qué tal? Adelante. Díganme, ¿en qué le puedo ayudar, señorita Mireira? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Le escuchamos. Me uno a la clase. Perfecto. Gracias. Le agradezco que nos haya avisado. Muy bien. Falta un minuto, señores, para que comencemos. Solo ten un segundito que quiero mover algo. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Ah, se me había olvidado. Tengo una meta. Desde ya me gustaría compartirla con ustedes. Una de mis metas cada vez que comienzo un curso es que ustedes puedan duplicar su conocimiento en inglés. Pero es solo conocimiento el saber la gramática, puntuaciones, estructuras. No. Quiero que ustedes aprendan a pensar en inglés y mejor que nada. Eh, improve your reading skills. ¿Por qué? Porque el hábito de leer nos brinda a nosotros mayor fluence, mayor vocabulario. Y en los trabajos es más que necesario. All right. It's time to start, guys. Son las 8 y 3. Vamos a comenzar. Para los que no se conectaron a tiempo. My name is Luis. Luis Iglesias. I am 30 years old. I work in a coach center. And also I will be your coach, teacher, or like a guide. In order to help. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Baudillo, chiquillo. Disculpe una pregunta. ¿Es el módulo 1? Sí. Módulo 1. Ok. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Como mencioné, I work in a coach center, too. And also I work as a teacher at night. One of my main goals is that you improve your English as soon as possible. And I know you will do it. Muy bien. Para los que no me entendieron, mi nombre es Luis Iglesias. Tengo 31 años. Trabajo en un coach center. También doy clases. Y mi meta es que ustedes puedan incrementar su inglés lo más rápido posible. Ahora bien. Quiero que ustedes, a continuación, hagan lo mismo. Pero no así de largo. Solo quiero que respondan. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? Y si trabajas o estudias. ¿Qué haces o haces? Muy bien. Voy a escribir en la pizarra ahorita esas preguntas. Pero antes, quiero preguntarles. Bueno, mejor lo descubriremos. ¿Cuáles serán las preguntas que vamos a ver? ¿Cuál es su nombre? 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 Muy bien. Pregunto. ¿Hay algún voluntario que quiera ayudarnos? ¿Vamos a comenzar o quieren que lo hagamos democráticamente? Hola, buenas noches. Buenas noches, señorita Mirna. Mi nombre es Mirna de Cendia Jiménez. Lo demás sí no sé cómo es responderlo en inglés. No se preocupe. No se preocupe. Me dedico a administrar una librería y trabajo para Office Express Delivery Santa Ana. Ok. Le vamos a ayudar ahorita. Y vamos a tener como ayuda, señorita, al señor Gerson, ya que nos tiene la mano levantada. Ah, otra cosa. En mi clase me gusta usar lo que se llama como bien del público. ¿Por qué? Me gusta que entre todos nos ayudemos. Yo estaré con ustedes solo cuatro semanas. Ustedes van a estar juntos en los próximos módulos. Por favor, apóyense. Muy bien, señor Gerson. ¿Cómo respondería usted o cuál es la estructura para responder How old are you? Buenas noches. En el caso sería I'm 34 years old. Perfecto. Gracias. Él dijo esto. Muy bien, Mirna. Esta es la estructura que usted puede ocupar. Es no personal. No me gusta ocupar contracciones. ¿Por qué? Porque el ocupar contracciones no se mira muy formal. Si tú quieres ir a una reunión de trabajo, que me imagino que muchos de ustedes aprenden inglés por eso, no van a venir y le van a decir, Hey, what's up, dude? How are you doing? No le vas a llegar a decir. Vas a llegar y decir, Ah, good night, mister. My name is Luis. Hey, what can I do for you? How are you today? Lo diremos así. La estructura es la siguiente. I am 34 years old. Esto, ¿Cómo se llama, Mirna? ¿Sabe cómo se llama esto? Es el sujeto. Exacto. En inglés, el sujeto le decimos subject. Y después del sujeto, ¿qué sigue? El verbo. ¿Qué verbo? Ser o estar. Be. En este caso. Be. Verbo be. Be hacen bueno. O be hacen boy. And. Y hacen Edward. Verbo o verbe be. Then. ¿Cómo le llamamos a esto? You can do it. Verbo, verbo. Compliment. Yeah. That's right. Compliment. Muy bien. Ahora bien. Apartando el hecho de que todos nos vamos a venir y vamos a presentarnos. Vamos. Voy a hacer otras preguntas más adelante. Así es que ahora, a la persona que me diga de qué otra forma podemos llamar a esto, le voy a dar inmunidad dedocrática durante esta clase. Vamos, Guy. ¿De qué otra forma puedo llamarle al verbi? Bueno, no al verbi. Seré claro. ¿De qué otra forma le puedo llamar a esta parte? De la oración. ¿De qué otra forma puedo llamarle al verbi? Vamos, Guy. You can do it. You can do it. ¿To me? No. Yo sé que estoy diciendo un feo, because I know you don't know the answer. Pero esta parte de esta, digámoslo, sentence, también le podemos decir. Auxiliary. Auxiliary. Permitame, porque no estoy escribiendo. Ahí está. Auxiliary. Verb. Y después ir a el verbi. Y luego compro. Esto, señores. Esta estructura que ustedes ven aquí. Escríbanla, por favor. Memorícense. Grábensela. ¿Por qué? Porque esta es la estructura universal para poder hacer sentence o positive sentence. Ahora bien, pero usted me va a decir, oiga, Kichi, ¿y por qué auxiliary verb? ¿O qué es un auxiliary verb? Muy bien. Auxiliary verb, como su nombre lo dice, es un verbo auxiliar que nos puede ayudar a hacer preguntas. Ahora bien, durante este módulo ustedes van a aprender Simple Present and Present Continuous. Estos dos temas fundamentales, fáciles. Ambos, como el auxiliary verb, be. Pero, ¿qué va a pasar más adelante? Más adelante ustedes van a aprender el verbo or, perdón, el Simple Present, pero usando el auxiliar de verbi. Do. ¿Por qué? Ahora bien, si se fijan, estas son preguntas y también las tres tienen la misma estructura. ¿Cuál es la estructura para hacer preguntas? La veremos después de seguir participando. Muy bien, Mirna. Respóndeme. Dígame, ¿cuántos años tiene? Usando este ejemplo. Teatro. Tres. Me decía que usted trabajaba en una librería, ¿correcto? sí y que era una maná y también what do you do for a living a maná yo en el libro i am a man ayer y vos puedes decir el nombre de su empresa i am a man ayer y diga el nombre de su empresa perfecto ahora bien señor gerson usted nos va a ayudar díganos puede respondernos a estas preguntas por favor sí perfect thank you so much mister jerson dianos who will be the next one quien va a ser el siguiente yo perfecto matilde a eso sí me gusta ponerlos a elegir a ustedes así es que desde ya matilde quien será el siguiente mi nombre es matilde valle este cuántos años tengo sería i am 15 15 58 58 sí y cuando youtube por vivir sería este hayan doctor hayan a dian a todos adopto en privo clínica viva clínica exacto esa es la actitud matilde perfecto ahora bien vamos a practicar algo este lo hizo muy bien tiene un excelente pero al momento de decir pico dijo 15 y recordemos 15 y se dio wow 15 años en ocho meses nada es vídeo perfecto pero no eso se dice 50 y repite después de mí pifí y este pifí y y y y y y y y y exacto y y repita y y y y y y y y va bien va bien va bien ya lo pronuncio bien despacio pero bien y 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 perfecto repítalo repítalo entre más lo repita más rápido lo va a decir y y y perfecto excelente matilde la felicito ahora dígame eh quien será el siguiente participante yo a perfecto señor oscar go ahead y y ora i by ayer con truchos es bien por por hecho perfecto me repite su edad por favor por y se por y se ven a years 47 pues seren years or years el fuerte que tiene que llegar el al final porque alguien sabe por qué tenemos que agregarle en la el al final de ayer 10 alguien sabe por qué porque se refiere a años no hay exacto es plural perfecto es plural excelente ahora díganos a perdón antes vi una mano levantada y era de ingrid después de ingrid va el señor que tiene es como nombre cada cada 41 es después de ingrid good night my name is in the car i am 25 i work y hotel recepción hayan amar a recepción y es día repita allá allá a la recepción recepción es 3 recepciones ahora díganlo un poquito más rápido recepciones así excelente perfecto ahora como lo digo lo hizo perfecto casi todo excepto el número 25 it's not 25 it's not 20 25 25 you're welcome ahora ceci y después jessica perdón antes 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 habíamos dicho que el señor que tenía el celular ks no cada 41 es buenas noches una y una y una y una y una y una y una compañía azucarera excelente excepto en algo lo puso al revés dígame su edad a través de espacio señor chiquillo perfecto que fue lo que dijo al revés señor chiquillo y no se preocupe aquí estamos para fracasar literalmente recuerden para que caemos para aprender a levantarnos aquí vamos a fracasar es mejor que fracasen aquí que se vayan a equivocar en una entrevista de trabajo en un parcial o quién sabe en qué tipo de entrevista bueno muy bien señor chiquillo a la segunda vez lo pronunció perfecto pero la primera vez se equivocó lo puso el o y después puso el years dijo old years y no es years old pero perfecto muchas gracias señor chiquillo ahora bien hoy sí go ahead señorita lópez ok good night good night my name is cc lópez i'm 32 years old am i assistant administrative in protecto perfect night perfect go ahead jessica ok good night i have a question how do you say vendedora seller si se escribe así seller pero antes seller es un vendedor ahora bien tú eres una vendedora en una tienda o eres una vendedora con negocio propio en una tienda ejecutiva de venta i am a seller seller agent o sales agent si puedes decirle un agente de venta lo puedes decir así o un ejecutivo de ventas en el rubro de los center se ocupa bastante pero en inglés en vez de decir asesora de venta pero una asesora de ventas dicen sales pero eso es cuando tú trabajas para una empresa pero ahora bien supongamos que usted es una una señorita luchadora emprendedora empoderada y usted tiene su propio negocio ahora bien si usted tiene su propio negocio y le toca vender ya no va a ser una sales ella va a ser una business woman ahora bien aquí en esta palabra o en esta oración hay un error ¿alguien me puede decir cuál es el error? vamos a ver si son observadores si son observadores business está mal escrito le falta una S ¿cuál S? al inicio perdón al medio o al final al medio al final vaya señores alguien dijo en medio y alguien dijo al final ajá ¿quién tiene la razón? ¿quién vota? siguiente voto díganos al final alguien tiene otra otra opinión ¿seguros? ¿qué hacemos cuando no estamos seguros de algo chicos? quiero saber ¿qué hacen ustedes? ¿qué hace usted señor Luis? ah perfecto tengo un tocayo señor Luis Ernesto ¿sabe que mi segundo nombre es Ernesto? ¿en serio? miren que oportunidades de la vida exacto muy bien díganos ¿qué hace usted señor Luis? al momento que no sabe algo que usted quiere saberlo pregunto pero supongamos no tiene a nadie está hasta solo haciendo su tarea a googlearlo perfecto ahí le dieron la idea señor Luis a googlear pero a mí me gusta ir mucho más allá permítanme que voy a dejar de compartir que quiero enseñarles un sitio y a veces ese sitio lanza publicidad y cuando subimos la clase porque eso sí la clase será subida a youtube les pasaré el enlace por chat de whatsapp o si no lo pueden encontrar en el correo que recibieron muy bien por lo tanto a veces esos tipos de advertisement que vamos a ver ahí pueda que nos vote el video por eso desactivo esto pero ya vamos chicos chicos calma perfecto pueden ver ¿alguien conoce este sitio web o ha escuchado de esto? no bueno muy bien este es un diccionario de los más completos existe una app para su android para su ios también en el cual ustedes pueden buscar las palabras se las dice gramaticalmente como si y también las articulaciones ejemplo estábamos peleando o no peleando sino estábamos debatiendo si era business así o con la S en medio doble S en medio vamos a ver aquí tenemos aquí y perfecto tenían razón chicos si se fijan dibujada a little description about the phrase some definitions also y también nos da un ejemplo de donde poderlo colocar en lo personal les va a ayudar mucho ahora habiendo cerrado el espacio publicitario vamos a proseguir señores perfecto muy bien señorita Jessica go ahead hello my name is Jessica Zabaleta I am 30 years old and I am sales en claro sales a sales a sales sales a en en claro sales a o puede decir claro sales a en claro ok sales a en perfecto ahora bien había otra chica que tenía la mano levantada por favor puedes ayudarnos participando perdón por tardarme yo yo perfecto go ahead my name is raúl cáceres i am 45 year old i am electrician electrician ahora bien diga la diga otra vez despacio la oración completa i am 45 year old old hay una día al final old old perfecto y years years ese es plural pero ese singular dígalo plural years years va que se le escuche solo un al final year year vamos bien muy bien señor raúl díganos perfecto lo felicito lo hizo muy bien igual que usted señorita sabaleta los dos lo hicieron perfecto ahora quien será el siguiente participante señor raúl ronald 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 los puede ayudar por favor go ahead hola me escuchan fuerte y claro hello my name is ronald montes i am theory niger jerson i am work and accountant i am accountant i am and accountant i am and accountant así excelente perfecto ronald quien será nuestro siguiente participante o tenemos voluntarios antes quiero saber yo perfecto tenemos tributo señor edwin go ahead my name is edwin vasquez i am 24 years old i am a risk and continuity and work health me puede repetir la última por favor i am risk and continuity riesgo y continuidad tiempo y continuidad sí correcto riesgo y continuidad ah riesgo y continuidad sí correcto así se llama su cargo sí correcto y qué hace usted señor edwin en este caso es un área de auxiliar de riesgo y continuidad en el cual es para prevención digamos cuando la empresa así como los fenómenos naturales que acaban de pasar digamos perfecto ya ya sé muy bien ya tengo tarea voy a buscar su profesión señor edwin en inglés porque si es la primera vez que escucho esta profesión pero ya tengo una idea muchas gracias quien será bueno primero voluntarios vamos chicas ustedes pueden muy bien muy bien no quieren voluntarios díganos perfecto go ahead my name is Mireira López I am 57 years old I am reception I live in San Salvador perfecto I am a receptionist ahí es diga receptionist perfecto perfecto señorita Mireira ahora go ahead Alejandra teacher teacher una consulta el compañero anterior que participó no sería como de seguridad la profesión fíjate que te lo por lo que por lo que la silla que dice que es referente a riesgos y que le da continuidad a los riesgos entonces siento que es como más tirado a la seguridad industrial así como un engineer safe podría ser fíjate pero te soy muy honesto Oscar es la primera vez que escucho esta profesión quisiera profundizar un poquito más porque también me lo imagino como los de la Cruz Verde un ejemplo las personas que siempre están alertas los de salvamento en ese caso para que entiendas un poco digamos que el área más que todo cuando se refiere a auxiliar de riesgo y continuidad digamos yo estoy en un dado caso en un cargo administrativo el cual digamos yo monitoreo las cuentas así como como la declaro Cachac ajá entonces es como cuando te hacen una bueno hacen una compra con tarjeta de crédito de altas horas de la noche y no es algo que vos hagas y te llaman mire usted que está haciendo la compra eso ajá algo así más o menos en ese sentido ya que digamos cuando es riesgo es más que todo para que no se cometan fraude por parte de la cuenta digamos y en el lado de continuidad digamos es cuando nosotros armamos los informes en casos de catástrofes digamos ya sean naturales o porque el SAI pierde energía como pueden actuar en caso que eso suceda más que todo de eso se basa la la plaza gracias muchas gracias señor Vázquez le agradezco mucho voy a buscar nuevamente eso y también le agradezco al señor Oscar ahora bien vi a Alejandra que tenía la mano levantada y antes de Alejandra creo que alguien más estaba participando quien era por favor sí señorita Eunice usted era la que estaba participando no usted va bueno usted va a ir después de Alejandra porque Alejandra también levantó la mano pero antes de Alejandra creo que estaba Mireira creo que no o me equivoco sí yo ya pasé perfecto pero después de usted ¿quién fue que iba? lo siento chicos es es mi primera vez como ustedes y la verdad pues perdí el hilo cuando me interrumpieron pero igual señorita Alejandra si gusta usted pase y después pase ni es la señorita Eunice y por después Brenda ¿les parece? perfecto señorita Alejandra ayúdenos I am my name is Alejandra Elías puede ponerla pisada ahí está gracias I am 28 years old I am assistant administrative in Texas perfecto excelente señorita Alejandra muchas gracias por participar y le pido perdón por haberle interrumpido con la anterioridad muy bien guys yo sé que nos emocionamos pero para la próxima vez que queremos opinar algo procuremos levantar la mano procurar estar más pendiente de esa mano sí porque la tengo excelente bueno ahora vamos con la señorita Eunice go ahead Eunice hello I hope you are very well my name is Eunice Álvarez I am 33 years old and I am an accountant you are account como era account perfecto excelente señorita Eunice perfecto ahora bien it's nice to meet you it was more than a pleasure to me speak with you today thank you vamos con Brenda go ahead buenas noches fíjense que yo más o menos me entiendo aquí vamos a ayudarnos lo voy a hacer como yo lo entiendo bueno my name is Brenda Rosales I am ready to you are old y trabajo en una empresa privada de limpieza pero no sé cómo decirlo I work for te lo voy a escribir porque sí escucho que tenés retroalimentación allá al fondo ajá no te preocupes suele pasarnos eh ¿cómo se llama tu empresa de donde trabajas? ATES me lo debe 3 A T E y 2 S y A puedes ponerlos I work at I work at ATESA pero pregunto antes 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 de ocupar esta preposición tú estás en un solo lugar o tienes que estar en varios lugares a la misma vez en un solo lugar muy bien muy bien si estás en un específico lugar vamos a ocupar así IN permíteme no aquí sería aquí vamos a ocupar IN I work in ATESA por qué IN en vez de AD porque AD es para cosas más específicas un ejemplo si tú trabajaras en Human Resource vos pusieras I work at Human Resource en ATESA pero como solo decimos que tú trabajas en ATESA y ATESA tiene muchas pero muchas digamos puestos puedes decir I work en ATESA perfecto pero lo hiciste bastante bien ya ves Brenda tú puedes sigue así vas a llegar lejos muchas gracias ya sabes ahora Verónica good night my name is Verónica I am 22 years old I am a human assistant no sorry I am a human resource assistant perfecto solo hay una cosita Verónica no me pidas perdón no te disculpes cuando te equivoques no lo hagas en serio recuerda el equivocarnos es parte de aprender así es que tú lo hiciste bien I am a human resource assistant perfecto se mira se escucha que es muy muy interesante tu trabajo Verónica pero en otra ocasión hablaremos sobre eso tenemos muchas más Vanessa go ahead good night my name is Vanessa López I am 26 years old I work at Avianca call center nice Vanessa en which call center Indigo o center en cuál call center trabajas Avianca pero o sea estás directamente en Avianca si genial quieres viajar hasta por el bulevar Helena excelente perfecto ahora bien who will be the next one quien será el siguiente gracias señorita Leida ah muy bien Katherine la salvó señorita Leida usted será el siguiente Katherine go ahead good night gracias pero repítanme nuevamente su edad perfecto tenemos inconvenientes con el señorita Katherine si gusta activelo y desconecte el audio y vuélvalo a conectar pero primero desactiven y mientras hace eso vamos a escuchar a la señorita López puede ayudarnos señorita López ¿Caterine? muy bien Katherine te voy a desactivar el audio porque si se escucha algún tenso muy bien podría ayudarnos señorita López por favor Vanessa López y después va Leida perdón perfecto Katherine ya te escuchamos mejor ya participé perfecto gracias ahora vamos con señor Luis go ahead Luis Ernesto Galvez perfecto ok repetime tu edad por favor 22 years old perfecto va muy bien Luis perfecto tenés que decirlo siempre completo porque si nosotros decimos I am 22 hey month days weeks te van a hacer ese montón de preguntas siempre tienes que terminar con years old ahora bien tu profesión puede decirlo I am a delivery guy delivery guy delivery guy te lo voy a decir guy ok delivery guy 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 esta frase yo sé que se escucha rara pues guy con a guy I am a delivery guy es como yo soy un repartidor un chico de repartidor mayormente las personas cuando se refieren a repartidores Luis te llaman y te dicen hey the delivery guy lost my soda hey the delivery guy did a great job pero lo mencionan así como delivery guy perfecto muchas gracias Luis ahora Aleida nos va a ayudar a señorita Aleida go ahead está en mute quita el mute le vamos a ayudar no tenga pena tiene mute Aleida le voy a enviar la solicitud para que vaya para que perfecto go ahead good night good night my name is Aleida Fuentes I am 31 years old I am cajera cashier 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 como de casa cashier 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 repítalo rápido hágalo rápido ahorita Aleida ahorita dígalo despacio pero en su tiempo libre cuando nadie la mire comienza a repetirlo y dígalo rápido cashier 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 I am cashier I am I am cashier a cashier perfecto pero excelente Aleida la felicito tenga pena you can do it ahora señor Miguel your turn este bueno yo sé que está pensando señor Miguel pero no se preocupe go ahead good evening my name is Miguel Ángel perfecto perfecto pero antes primero pregúntale respondiste excelente viejo my name is Miguel Ángel that's right ahora tienes exactamente 20 años no 28 va I am 28 ajá 28 years old te lo digo así porque yo te escuché I am 20 years old y dije wow 20 ahora bien tú trabajas en una factory ¿qué haces en la factory? es maquila ¿puedes decirlo así o puedes decir el nombre directamente de la factory? el nombre de la ¿cómo se llama el nombre de tu empresa? ¿dónde trabajas? Telerica Telerica ¿sí? ah I work in Telerica solo dilo así no es necesario a veces decir tu puesto a veces solo di dónde trabajas y eso ya suena bien lo que puede suceder es que te digan hey what do you do en Telerica te pueden preguntar ¿qué haces en tu trabajo? ah puedes decir I use a special machines to make pants to share or shoes no sé puede decir algo así pero excelente perfecto Miguel muchas gracias vamos a ver a quién más quién más no sé pero me parece que alguien me falta señorita Vilma ¿puede ayudarnos? ajá y después va Griselda ok 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 my name is Vilma America ajá I'm 28 years old and I'm customer service in fast cargo perfect excelente glad for you Vilma you did a great job perfecto vamos con la señorita Griselda go ahead buenas buenas noches my name is Marlena Rivas I am 24 years old I work in the subway I work in the subway nice in which subway trabajas Griselda sí ¿en cuál? en cuál eh la de San Centro ah nice nice te pregunto porque o sea también como subway pues tengo un amigo que trabaja en subways así es que me hago amigo de muchas personas que hacen subway aunque my favorite food is not subway I love pizza I can eat pizza three times a day seven days a week four weeks per month and the 12 months per year and forever muy bien ahora guys pregunto ¿hay alguien que no haya participado? no sean tímidos angélica your turn thank you hello good night good night my name is angélica hernández I am 24 years old I work at diverse and SIA perfect excelente angélica glad for you muy bien señores y señoritas quiero decirles que son bastantes me alegra son 31 personas y yo sé que no hemos pasado todos no hemos participado todos pero al menos participamos la mayoría para los que no participaron no tengan miedo hay dos personas que levantan la mano vamos con Selena y Erika antes que se nos acabe la hora y luego de eso si cerramos las presentaciones y vamos a hablar un poco go ahead Selena buenas noches my name is Selena Rivas I am 20 years old I am a cashier perfecto 20 tienes correcto si that's right cool you did a great job excellent Erika go ahead hi guys my name is Erika Marilu I am 13 years old I am world a distribuidora perfecto ahora bien repite después de mi years years old old exacto old así procura Erika cuando te sientas nerviosa intenta hablar un poco más despacio eso va a hacer que no aceleres tu ritmo y las palabras chocan pero has hecho un excelente trabajo ahora excelente se acaban las presentaciones señores porque ya solo nos quedan 5 minutos que quiero hacer en estos 5 minutos quiero aclarar ciertas cosas pay attention guys primero que nada los felicito señores creo que mi meta se va a cumplir a plenitud muchos de ustedes que tienen un gran conocimiento tienen la actitud y todos todos los que han participado me han demostrado que tienen el valor y el coraje de hablar en público por lo tanto guys meta se va a cumplir seguimos así número 2 la asistencia no es obligatoria desde ya se los digo pero pero aquí viene el dicho el que quiera aprender se va a esforzar decía mi abuelo que no existen malas instituciones son los malos estudiantes por lo tanto si usted está en este curso es porque usted quiere aprender un segundo idioma perfeccionarlo ya sea para viajar para trabajo o etc por lo tanto les invito que por favor sean puntuales 8 de la noche esta semana si vamos voy a estar al menos pendiente si no llueve de comenzar la clase a las 8 porque tenemos que cubrir dos secciones y eso me lleva al tercer punto guys todas las semanas vamos a ir cubriendo secciones a mí me gusta hacer la siguiente metodología muchos de ustedes tienen celulares lo sé pero los que no tienen necesito que abran su plataforma si tienen inconvenientes con la plataforma necesito un screenshot ya sea de la pantalla de su computadora laptop tablet o celular y me lo envía al grupo de whatsapp ahora bien esta semana necesitamos cubrir unidad 1 y 2 lo haremos un poco a la carrera si tienen preguntas háganla durante el día yo se las estaré contestando suelo trabajar mis horarios son un poco intensos pero intentaré contestarles y enviarles imágenes relacionadas a la clase de este día y de la semana de mañana así estaré haciendo la clase anterior la que se va a ver perdón la clase que se vio el día de ayer y la clase que se verá ese día así envió las imágenes por día para que las estudien y no estén tan perdidos veamos que más que más que más hagan las preguntas que yo a esa hora las estaré respondiendo que más que más que más si me ha ido algo ah por cierto en este módulo vamos bueno esta semana vamos a tener clases hasta el día viernes debido a la tormenta julia así es que no se vayan a afligir y no teman que las vamos a tener y el día la semana del día de los difuntos que también vamos a tener clases día viernes tú eh damos dudas preguntas consultas que les parece mi clase creen que soy aburrido muy recto muy risueño no sé háganlas y chef qué significa go ahead adelante qué significa go ahead adelante ah ok gracias yo lo sé de nada go ahead es como dale andando adelante es como vaya si yo te digo mirna may I use your background tú me vas a decir hey yes you can go ahead me vas a decir si tú puedes adelante ahora otra preguntita dudas consultas seguros bueno puede poner cómo se escribe claro para que la puedas tener primero que nada les la vas a escribir en un cuaderno la vas a poner a escribir en la computadora porque en el chat está perfecto entonces a la pizarra ahí lo puse en el chat yo pero ahorita te lo pongo sobre go ahead thank you you're welcome perfecto guys ha sido todo yo sé que muchos de ustedes trabajan vayan coman descansen los que no han comido los que ya comieron pasen tiempo con su familia o a mi mismo nos vemos una consulta dígame podría repetir lo de las imágenes es que no lo escuché bien por el internet no se preocupe muy bien lo que sucede es esto Alejandra hoy teníamos que cubrir dos temas uno era cómo podernos introducir nosotros mismos y el otro iban a ser los posesivos muchos de ustedes ocuparon posesivos si no se dieron cuenta mañana lo explicaré ahora bien qué voy a hacer yo mañana entre cuatro de la mañana a siete y media de la mañana yo voy a enviar unas imágenes referentes a cómo poder introducirte presentarte autopresentarte que es lo que hicimos ahora y también voy a enviar imágenes sobre los posesivos es lo que vamos a ver el día de mañana y que se suponía que vamos a ver ahora eso es lo que voy a hacer mañana ahora bien qué voy a hacer yo el día jueves vaya muy bien yo voy a hacer lo mismo te voy a enviar otras imágenes sobre los posesivos y unas imágenes referentes al tema que vamos a ver el día jueves ¿por qué voy a ir haciendo esto? porque si te voy a ir dando dos tipos de de soporte por cada tema tú lo vas a poder ver vas a poder agarrar tu celular revisarlo y el momento de hacer el midterm exam y el final exam vas a estar mucho más que filuda para poderlo hacer ok gracias you're welcome otra pregunta dudas consultas sí señor Luis gracias Griselda en base a lo que a lo que hemos hemos visto el día de ahora o sea la clase de ahora es cómo vamos a empezar a responder el cuestionario que tenemos sobre la plataforma exacto hoy comenzamos con el primer tema y no les voy a quitar mucho voy a procurar ser breve permítanme esta es la plataforma hoy comenzamos con este tema ¿qué es lo que vas a hacer tú? vaya muy bien el teacher el teacher ya me enseñó cuál es la estructura que yo voy a ocupar para poder venir y presentarme y para poder afianzar ese conocimiento que el teacher ya me lo dio voy a venir y me voy a ir a la lección 1.1 y voy a ver el video en el video se me van a explicar una forma de cómo poderme presentar y en algunas ocasiones vas a ver diálogos ahora bien ¿qué es lo que vamos a ver mañana? vamos a ver esto estos son posesivos ahora bien tú puedes venir y terminar esto pero necesito que esta asignación esté terminada a más tardar el jueves en la mañana porque sábado es límite que yo tengo a las 7 de la mañana de que todos hayamos terminado las lecciones 1 y 2 yo sé lo voy a hacer corriendo mañana así es que tengamos las plataformas abiertas perdón una consulta serían las dos que tienen el chequecito verde las que tenemos que hacer realmente ustedes pueden hacerlo todos este tiene el chequecito verde porque yo estos fueron los temas que yo revisé para ayudarlos pero si te fijas esta otra que tiene el chequecito verde solo te va a decir sobre cómo usar tus posesivos vas a ver un video donde vas a ver ejemplos de cómo ocupar el posesivo para describirte y luego vas a tener un examen el examen no es difícil solo vas a ir llenando que tendría que ir aquí tres preguntas y luego vas a seguir tú puedes venir y avanzar todo lo que quieras si tú tienes tiempo libre y está y no sabes qué hacer avanza en esto que si tú vienes y me dices vaya teacher ya llegué a la 1.13 vi todos los videos y respondí todo lo hice mal no lo hizo excelente lo hizo bien y luego de eso pueden pasarse a la siguiente sección pero antes necesito terminar esto dudas preguntas consultas sí ya salió una pregunta entonces esos ejercicios los podríamos hacer a cualquier hora del día sí tú lo puedes hacer a cualquier hora solo mantén tú activa la plataforma para poder hacerla a la bueno para podernos ayudar y darnos soporte al momento de la clase porque te digo esto muchos de tus compañeros no la van a poder hacer trabajan y tienen jornadas súper pesadas por cierto Stephanie perdóname pero ya me recordé tú levantaste la mano y no participaste perdón por no dejarte participar nada está bien gracias para la próxima mañana serás la primera todos están detestidos ok gracias de nada sin presión perfecto más preguntas vaya otra cosa este este sí este sí este módulo quiero implementar algo nuevo y es algo de estrella si se fijan estuve preguntando cosas en esencial a ver si algunas tenía así es que voy a a designar a alguien que esta persona tome la nota de cuántas estrellas van ganando cada persona el que gane más estrellas le daré un incentivo le daré algo ya sea algo simbólico pero habrá algo perfecto es todo si no hay más preguntas pueden irse bye bye si ya nos vemos mañana buenas noches buenas noches bye bye buenas noches buenas noches